Mirtha Legrand Mirtha Legrand volvió a hablar sobre su cruce con Esmeralda Mitre, acaparó toda la mesa et. Mirtha Legrand conversaba con sus invitados a su ciclo cuando un tema trajo a colación la pelea con Esmeralda Mitre. La diva aprovechó la situación para aclarar los tantos y darles irre a la polémica. A propósito quiero aclarar que esta persona, Esmeralda, dijo que yo la había censurado. La corté para dejar que el resto de los invitados hablen, sino acapar a toda la mesa y eso no es censura, es armonizar la mesa, comentó la conductora. No quiero hablar del tema porque le hacemos demasiada prensa, agregó luego. Los noteros me vuelven loca. No me llamen porque no hablo más del tema, cerró. Recordemos que la ex participante del bailando había ido a la mesa del sábado y se encontró con Horacio Rodríguez Tlarreta, a quien no dejó de reprocharle cosas. Por eso, Legrand llegó a decirle, ay, Esmeralda, son todos reproches para todo el mundo. Basta, querida. Además, no le permitió seguir hablando y llegó a señalarle que todo le caída mal. Mitra se quedó en silencio y se defendió en otros medios, me parece que fue muy resentida. Me trató muy mal. Me trató muy mal. No sabe lo mal que me sentó. La envidia y el resentimiento existen y se pueden cambiar. Me la hizo pasar muy mal. Me la hizo pasar muy mal. Es una chica muy extraña, chicos. No está muy bien centrada, soltó la chica y cuando unos notaron la interceptaron. Lo único que envidio en mi vida es a la gente que come y no engorda, opinó cuando le preguntaron por los dichos de la exesposa de Darío Lopérfido. ¿Qué es lo que se ha hecho? Vean el video, vean el programa, y ustedes me dirán si mi conducción fue acertada o no, Ed. Yo lo conduje muy bien, estuve muy bien. Yo no improviso todo, ya a lo mejor la corté un poco, puede ser, porque no dejaba hablar a nadie. Yo soy la conductora, yo pongo orden en el programa. Es muy difícil hacer un reportaje con ella. Se mete, habla, es muy difícil, cero entonces. Gracias. Gracias.